Música Bienvenidos a una nueva edición de Aquí Estoy con una serie de reportajes y entrevistas que estamos haciendo en Aquí Estoy en Colombia, en este caso desde Bogotá, con una entrevista exclusiva para la televisión alemana Deutsche Welle con el alto comisionado para la paz en Colombia, el doctor Sergio Jaramillo. Muchísimas gracias por recibirnos en la sede de la misión de las Naciones Unidas aquí en Colombia. Gracias por la invitación. Usted ha pasado en estos últimos días, en estas últimas semanas, explicándole a la sociedad colombiana la extensión de plazos para que las FARC entreguen las armas y simplemente el acuerdo de paz. Ahora con nosotros le toca el turno de explicar esto al público internacional que lo recibe quizás con no tanto escepticismo como la mitad de la población colombiana, pero sí resulta muy difícil creer que en estos pocos días las FARC realmente van a dejar las armas. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo va a lograr? El acuerdo lo que dice es que luego de la firma hay 180 días para que se dé el proceso de dejación de armas. Tuvimos muchas dificultades al inicio, tanto con el ingreso de las FARC a los 26 puntos de concentración o zonas veredales, como les hemos llamado, en lugares realmente remotos del territorio, como en la preparación de esas mismas zonas en la construcción de campamentos. Entonces hubo un desplazamiento en el tiempo interno. Lo que estamos haciendo ahora, que francamente no es dramático, es decir, bueno, nos vamos a dar 20 días más para que la totalidad de los hombres de las FARC dejen las armas y vamos a extender el régimen de esas zonas, que es especial, que es un régimen de cese al fuego, durante 60 días más para preparar la transición a lo que va a ser la reincorporación de las FARC a la vida civil. Me pregunto, ¿cómo logra usted convencer a las FARC que dejen las armas con la decisión de la Corte Suprema, la Corte Institucional aquí en Colombia, que no ha mandado una señal de apoyo a las FARC y que están muy preocupados? Eso no es cierto. En Colombia tenemos, como en Alemania, una Corte Constitucional, un tribunal constitucional muy fuerte. Todas las normas que estamos expidiendo para implementar los acuerdos pasan por un control constitucional y en ese marco la Corte, el tribunal, expidió una opinión cambiando dos elementos de un mecanismo especial que llamamos coloquialmente de fast track, para reducir a la mitad los tiempos de los trámites legislativos. Entonces, eso le causó mucha preocupación a las FARC porque pensaban que eso podía querer decir que se podían cambiar los acuerdos en el Congreso, etc. Pero eso no es cierto. No hay ningún constitucionalista serio que piense que eso es así. ¿Y no hay una gran preocupación para el gobierno tampoco? Hay una preocupación política porque estamos en un año político-electoral y hay que mantener las mayorías. Pero jurídicamente hay un blindaje porque las leyes que se expidan bajo este mecanismo tienen que servir el propósito de cumplir con los acuerdos. No los pueden contradecir. Hablemos un segundito sobre las zonas veredales, donde hubo también una extensión, donde usted dijo durante 60 días, casi 3 meses más, ¿no? Donde se transformarán estas zonas veredales en centros de capacitación. Usted me está hablando de la implementación de cómo lograr estas zonas veredales, donde ha habido muchísimas dificultades. Me pregunto, ¿cómo va a lograr usted un centro de capacitación? Porque ya está construida la infraestructura. Realmente lo que hemos construido en las zonas es tal vez la infraestructura más ambiciosa que se haya montado en una zona de transición, en un proceso de desarme. No son simples carpas, son edificaciones, casas, con unos espacios amplios para cada miembro de la guerrilla. Y entonces el punto es, hombre, si vamos a hacer algo muy ambicioso, que es poner en marcha un proceso de reincorporación de las FARC a la vida civil en las zonas rurales distantes, donde es muy difícil proveer servicios, ¿por qué no usamos estas instalaciones como una especie de plataformas para darle la instrucción, la capacitación a las FARC que necesitan en temas agropecuarios, de piscicultura, de medio ambiente? Y también a las comunidades aledañas que viven. Entonces eso es lo que estamos tratando de construir, un modelo de reincorporación basado en las comunidades que aprovecha esa infraestructura para preparar a las FARC, pero también a las comunidades para este proceso. Deme un pequeño ejemplo. ¿Quién va a capacitar y qué tipo de capacitación van a recibir para transformar al guerrilla en ciudadano? Colombia tiene una institución que tiene mucho prestigio entre nosotros, que se llama el SENA, que tiene además una enorme cobertura territorial. Es tal vez la institución del Estado junto con la Policía Nacional y las fuerzas militares que tienen la más amplia cobertura territorial. Y está dedicada a hacer algo que es muy conocido en Alemania, que es preparar a la gente para oficios y con diferentes niveles de educación, que no es una educación universitaria. Y entonces esta institución puede montar centros de capacitación en cada una de estas zonas, capacitar a los miembros de la guerrilla, pero por ejemplo, estaba yo reunido recientemente con los presidentes de lo que se llaman las juntas de acción comunal, que son los mecanismos de administración que existen al más bajo nivel entre el campesinado, entre los pequeños agricultores en estas zonas rurales. Entonces me decían, no, es que a nosotros también nos interesa que nos instruyan. Yo quiero pasar a utilizar mejor mis tierras. Quiero practicar más la ganadería intensiva, por ejemplo. ¿Qué tengo que hacer? Entonces ahí también se le puede dar instrucción. Ha visitado la mayoría de las zonas veredales, lo hace una vez por semana. Casi todas. Casi todas. ¿Qué dicen los guerrilleros? ¿Qué quieren hacer en el futuro? ¿Cuál es su percepción? Pues hay una gran incertidumbre, como siempre, van a dejar las armas, ¿qué va a ocurrir? Claro que la gente tiene aspiraciones, pero yo creo que en esto hay que tomarse un poco de tiempo para irse capacitando, irse educando y también para entender mejor el abanico de opciones que se tiene. No es lo mismo preguntarle a alguien al mes de haber entrado a una zona veredal qué quiere hacer con su vida, a darle un tiempo para que se vaya capacitando, se vaya nivelando, escolarizando y luego vea unas nuevas oportunidades y diga, yo realmente lo que quiero hacer es esto. ¿Ya dejaron las armas? ¿Cuánto porcentaje hay de armas que tiene ahora? Naciones Unidas ha anunciado que alrededor de mil hombres ya han depositado sus armas en los contenedores, de un total de alrededor de 7 mil que están hoy en las zonas. A eso hay que sumarle un número adicional de milicias que están fuera de las zonas y que ahora van a ingresar a las zonas para hacer su proceso también de certificación por parte del gobierno como miembros de las FARC que pasan en la vida civil. Acabamos de salir en este instante de una reunión larga con Naciones Unidas y con las FARC, por eso estamos en este edificio haciendo el planeamiento de cada uno de estos pasos. ¿Y los milicias están armados o no están armados? La mayoría no están armados, pero hay un porcentaje que sí están armados. Unos de ellos ya estaban en las zonas y otros entrarán con sus armas a las zonas y las entregarán. Internacionalmente lo que interesa muchísimo, y usted fue uno de los grandes arquitectos también de la justicia transicional que se va a poner en práctica, le deseo muchísima suerte y lo antes posible, ¿qué va a pasar con los corrilleros, por ejemplo, que han cometido crímenes de lesa humanidad? ¿Se quedan ahí en esas zonas veredales? ¿O cómo se va a implementar esta justicia transicional? Realmente el reto de construir un módulo de justicia transicional en un proceso de paz es una verdadera cuadratura del círculo, es de lo más difícil que yo he visto en mi vida. Pero usted lo ha diseñado. Porque no solamente yo, hemos sido muchos, pero la esencia ha sido concentrarnos sobre todo en las víctimas y ver qué quieren las víctimas y asegurar que hay una respuesta amplia a los derechos de las víctimas en materia de justicia, pero también en materia de verdad, de reparación, de no repetición, con diferentes elementos e instituciones. En lo que llamaríamos justicia penal, de alguna manera, ¿qué se acordó? ¿Qué va a pasar? Y ahí es donde el reto es muy grande. Entonces yo creo que logramos algo que nunca se ha hecho, me disculpa como la falta de modestia, pero en un proceso de paz que es que una guerrilla acepta que hay toda una categoría de crímenes que no pueden ser amnistiados porque son crímenes graves, es lo que hoy se llaman crímenes internacionales, crímenes de guerra, de lesa humanidad, acepta aparecer ante un tribunal y contar toda la verdad sobre esos crímenes, acepta pagar una sanción por esos crímenes, que no es una sanción ordinaria de cárcel, pero sí cuenta toda la verdad, es una sanción que tiene unos parámetros claros, un tiempo, ocho años, tiene que cumplir unas tareas de reparación en un lugar específico con un sistema de verificación alrededor, en fin. ¿Ya están los lugares específicos? ¿Y quién los va a juzgar? No, porque los tiene que determinar un juez. ¿Y quién los va a juzgar? Un juez de esta nueva jurisdicción que se ha determinado es el que tiene que determinar dónde lo va a hacer. Lo que tenemos ahora ya establecido es un sistema de verificación que se va a aprovechar justamente el sistema de Naciones Unidas para asegurar que ese compromiso se cumple. ¿Qué juez quisiera tener usted para juzgar? Ah, esa es una pregunta muy interesante. No, yo creo que hay que tener personas, obviamente de unas altas calidades profesionales y éticas, personas que entiendan que los objetivos de un proceso de justicia transicional no son idénticos a los de la justicia ordinaria, porque lo que está haciendo es tratando de consolidar una transición y responderle a las víctimas de diferente manera, no solamente en términos de justicia tradicional, como lo podríamos decir. Entonces, tiene que ser también unas personas con una mente amplia. Por eso, gente con derechos humanos, gente progresista, gente... ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que es importante, es muy importante que haya también, que sean personas también de mucha credibilidad. Yo creo que lo más importante es la credibilidad que tengan esos jueces. Porque alguien se puede preguntar, le acabo de enumerar unas cosas que nunca habían ocurrido y ninguna guerrilla había aceptado lo que aceptaron las FARC. Y usted se puede preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué aceptaron las FARC? Y yo le digo, una buena parte de la respuesta tiene que ver con el hecho de que aceptaron esas condiciones si no eran solamente para ellos, sino para todos quienes hayan cometido graves delitos en el marco del conflicto. Entonces, todos los que piensen que pueden terminar rindiendo cuentas en esa jurisdicción necesitan garantías. Y la principal garantía es ver a unos magistrados de muy buen nivel, muy serios. Suena todo fantástico, la mitad de la población no quiere esto, y la oposición tampoco. ¿Cómo lo lleva usted? ¿Ha sido muy difícil explicar todo esto? No, yo no estoy de acuerdo con que la mitad de la población no quiera esto. Es cierto que el 2 de octubre perdimos por 60 mil votos de 13 millones y medio un plebiscito. Por .4% perdimos un plebiscito. Pero lo que encontramos ahí es que los plebiscitos, como se ha visto en tantas partes del mundo, son muy volátiles. Y yo no le voy a decir que hoy en día todo el mundo está a favor del proceso. Pero creo que en la medida en que avanza la implementación del proceso, si lo que hemos estado hablando en estos días hoy con las FARC, avanza también el proceso de desarme, pues la gente yo creo que va, aquellos que estaban en una actitud negativa van a comenzar cada vez más a aceptar la realidad, que es que llegó la paz a Colombia y que es la mejor noticia para toda una generación de colombianos. ¿Usted cree realmente que llegó la paz a Colombia? Por supuesto. Le pregunto esto porque hay una gran preocupación internacional, no solamente dentro de Colombia, sino desde donde nosotros venimos en Europa, Alemania, por el vacío que se está produciendo en las zonas donde estaban las FARC, donde bandas criminales parecen haber tomado el poder. ¿Quiénes son y cómo lo está manejando el Estado? Estamos hablando del 40% del territorio colombiano. ¿Correcto? Entonces, déjeme dar un paso atrás. Creo yo que hoy aquí es la paz, por supuesto, pero es que la paz es algo que hay que construir. La paz es una oportunidad. Si alguien sabe de esto, son los alemanes. Un país absolutamente destruido después de la guerra llegó la paz. Eso, estar en medio de un Berlín destruido es la paz. Sí es la paz, porque hoy era la oportunidad de reconstruir. El Estado llega a todos lados y no hay bandas criminales. ¿En dónde? ¿En Colombia? En Alemania después de la guerra. Ah, no, pero tiene mil problemas. Tiene mil problemas. Tiene un pasado que no sabe cómo tratar, que se demora por lo menos 15 años empezar a llevar a los tribunales judiciales. Todo tiene su momento. En el caso de Colombia, de manera distinta, pero es similar. Es una oportunidad de reconstrucción que, por supuesto, aún permanecen los cultivos de coca, las economías ilícitas que han financiado una parte de la violencia, que muchas organizaciones criminales quieren entrar y apoderarse de esto. ¿Y qué eso está ocurriendo? Eso es cierto. Esto no va a cambiar de un día para otro. Pero es muy distinto, muy distinto. Tratar de resolver un problema tan complejo como es la economía de la coca, de personas que llevan 20 años sembrando coca para subsistir en medio de la guerra que en condiciones de paz, con unos acuerdos que están centrados en el desarrollo rural. Doctor Jaramillo, hay patrones que se repiten en El Salvador, en Guatemala, lo hemos visto con las bandas criminales, en zonas donde el Estado no puede llegar. ¿Está pasando esto en Colombia? ¿Usted no vio venir esto? No, yo no estoy de acuerdo. Eso no está pasando en Colombia en ese sentido, porque lo que queremos evitar justamente es un reciclaje de la violencia, es decir, que quienes estaban en armas terminen en la criminalidad. ¿Qué es lo que dicen algunos, aunque eso tampoco es tan cierto, que ha ocurrido en El Salvador? Realmente en El Salvador llegaron de los Estados Unidos, en fin, no importa. Aquí lo que tenemos que hacer es asegurar que estos, sobre todo los jóvenes, los miembros guerrilleros rasos de las FARC, pueden recrear sus vidas y tienen una nueva oportunidad. Y por eso es tan importante todo lo que estamos discutiendo en materia de la recuperación. ¿Y creen que estas zonas son una gran preocupación para el Estado o no? Ah, por supuesto, enorme, claro. ¿Qué pasa con los líderes sociales en Colombia? ¿Quién los está matando, doctor Jaramillo? Yo lo que creo que está ocurriendo, y no lo que creo yo, sino un poco la evidencia que hay, lo que están mostrando los informes de Naciones Unidas, es que Colombia es francamente un país muy difícil de entender, porque es una democracia antigua, consolidada, un país de ingreso medio cada vez más desarrollado, quien llegue a Bogotá o esté dentro de todo el archipiélago de grandes ciudades que hay en Colombia, le parecería que esté en un país a todas luces normal y prosperando, pero a la vez tenemos una periferia, que por diferentes razones históricas, el gobierno, el Estado como tal, nunca han logrado realmente integrar debidamente. Y ahí es donde estaban las FARC, donde están los grupos paramilitares, donde están los cultivos de coca. ¿Qué ha ocurrido? Que con el fin del conflicto y la salida de las FARC, hay una especie de Estado semi-anárquico y de transición en esas zonas, con mucha gente con interés en apropiarse diferentes fuentes de financiación ilegal, y en ese marco están ocurriendo esos asesinatos. Me interesa saber cómo es el mecanismo con usted y, por ejemplo, con el resto del gobierno. ¿Usted les avisó que puede llegar a pasar esto? ¿Les avisó a quiénes? Al gobierno de Juan Manuel Santos, que prestemos atención. Usted fue viceministro de Defensa. Nosotros había una conciencia de que iba a haber un problema, por supuesto, que iba a haber un problema. Es cierto quién lo va a negar. Los gobiernos siempre son lentos en sus respuestas. Las instituciones se toman su tiempo para reaccionar y con frecuencia, hasta que no tienen el problema enfrente, en las narices no reaccionan suficientemente. Pero una de las grandes ventajas que tenemos es que tenemos unas fuerzas militares, una policía de un gran profesionalismo. ¿Está reaccionando el gobierno ahora? Y que están desplegándose, reaccionando. Y yo creo que si les damos un poco de tiempo, y le damos un poco de tiempo también a nuestro nuevo vicepresidente, el general Naranjo, que estuvo con nosotros en La Habana, pero sobre todo fue el director de la Policía Nacional más exitoso y prestigioso que haya tenido el país, yo creo que se van a elaborar esquemas adecuados de seguridad. Pero va a tomar un poco de tiempo, desafortunadamente. Lo veo tranquilo con este tema. No, no soy tranquilo hoy, pero sí creo que habrá una respuesta adecuada más pronto que tarde. ¿Qué le da más dolor de cabeza, Uribe, o la implementación del Acuerdo de Paz? No, yo soy el expresidente Uribe y no voy a decir nada. Entonces tenemos un gran problema en Colombia y es que nos coincidió el primer año de implementación del acuerdo, que siempre en todo proceso de paz es un momento de gran fragilidad, incertidumbre, aún más en Colombia, porque hay la tentación para jóvenes que estaban en las filas de la guerrilla y de repente quedarse en una organización criminal, etc. Y todo eso está ocurriendo justamente cuando comienza la temporada electoral, porque en menos de un año tenemos ya elecciones al Congreso y a la Presidencia. Entonces todo está cruzado en este momento por el debate electoral. Y eso le hace mucho daño a la paz. ¿Ese es el mayor riesgo para el Acuerdo de Paz, para la implementación, las elecciones que vienen el año que viene? Doctor Jaramillo, ¿cómo lo ve usted? La politización de este tema. Yo creo que la politización de la paz es algo muy difícil, grave, confunde a la gente porque se tiende, la gente tiene preferencias políticas y las tiende a confundir con su actitud frente al proceso de paz, cuando en realidad lo que es es un debate político. Entonces sí es un riesgo muy grande porque lleva a que la percepción esté desencajada de la realidad, pero es lo que hay, es lo que está pasando. Ya no hay nada que hacer, entonces lo que tenemos que hacer es avanzar más rápido en la implementación, que la gente vea resultados y que los resultados hablen por sí mismos. Si gana otro gobierno, ¿qué puede pasar con la paz? ¿Frustraciones, lentitud, una paz mediocre? Pues por una parte, digamos, por una parte hay toda una serie de garantías importantes de estabilidad del acuerdo. Nosotros acordamos, por ejemplo, la elaboración de un plan marco que ya se ha hecho por parte del gobierno con todos los compromisos que tiene el acuerdo, con todos los responsables, los presupuestos para proyectar esto presupuestalmente a tres gobiernos más. Hay una serie de garantías jurídicas, constitucionales importantes que se han elaborado. Todo eso es cierto, pero también es cierto que si el siguiente gobierno decide que no le interesa la paz y que no apoya, pues es muy fácil ponerle, como se dice coloquialmente acá, el automóvil, el freno de mano. Dígalo, en el resto de Latinoamérica también se dice. Y impedir la implementación, por eso sí es muy importante quién sea el próximo presidente de Colombia, por supuesto. Estamos en la sede de las Naciones Unidas, de la misión de las Naciones Unidas aquí en Colombia. Las Naciones Unidas dijo que es un proceso irreversible. ¿Es así? Pues mire, nada es irreversible en la vida y hasta que no hayamos terminado por lo menos esta fase que es en dos meses, yo no me voy a atrever a decir que está totalmente irreversible. Pero ha sido un proceso que se ha construido con un enorme esfuerzo. Yo comencé a hablar con las FARC en secreto en La Habana en febrero del 2012, es decir, esto hace ya más de cinco años, y en la medida en que uno va avanzando y sentando hitos y llegando a acuerdos, pues va añadiendo la irreversibilidad. Pero este también es un momento de la verdad, es un momento de la verdad en que las FARC tienen que cumplir, tienen que dejar las armas como se acordó, y el gobierno tiene que cumplir dándoles protección con programas de reincorporación adecuados y, por supuesto, implementando el resto del acuerdo, porque siempre hemos dicho que la esencia de este proceso ni siquiera son las FARC, sino es atacar esos factores que han mantenido viva la violencia en Colombia tantos años para cerrar esas fuentes de violencia. No todas, va a seguir el crimen organizado, por supuesto, pero aquí hay una gran, gran oportunidad de transformación del país. Ha hablado de todo el proceso que usted ha llevado a cabo y que ha acompañado durante los últimos cinco años, yo me imagino que usted no debe ser la misma persona, una persona que ha sido ministro de Defensa, viceministro de Defensa bajo el gobierno de Santos y que ha luchado contra las FARC y hoy, por decirlo así coloquialmente, los está salvando. No, lo único que le puedo decir es que por alguna razón u otra, yo viví muchísimos años en Europa y cuando regresé a Colombia comencé a trabajar en la diplomacia y toda mi vida profesional la he desarrollado alrededor del problema del conflicto, son como diferentes perspectivas, pero hace tiempos tenía la convicción de que realmente esto no tenía ningún sentido de buscar la manera de cerrarlo y yo creo que realmente lo hemos hecho de muy buena manera, ahora hay falta ver cómo sale la implementación. Tengo una última pregunta sobre la situación del país vecino, Venezuela, sobre las manifestaciones Maduro, los problemas de institución que tiene, procesos democráticos que no se están llevando a cabo. ¿Cuánto preocupa a Colombia en una sociedad donde tiene muchísimo miedo al castrochavismo? Pues mire, yo solamente puedo repetir las palabras del presidente Santos. Ningún país tiene más interés en la tranquilidad de Venezuela que Colombia, que somos sus vecinos. En Venezuela viven millones de colombianos y por supuesto que nos inquieta profundamente lo que está ocurriendo y el gobierno, el presidente, su canciller están haciendo todo lo posible para ayudar. ¿Tiene esto un efecto directo a la implementación de la paz? ¿Un efecto directo para la implementación de la paz? Pues un efecto directo, directo yo creo que hoy en día no, depende hoy en día sobre todo de que nosotros hagamos la tarea, pero en el clima en general que uno esperaría tener, de un cerrar, pensemos es que a los colombianos se les olvida lo que va a pasar, si las FARC cumplen con el cronograma que acordamos de dejar las armas en 20 días, se cierra el último conflicto que queda de la guerra fría en América Latina. Es un capítulo de la historia de todos nuestros países. Entonces claro, había la visión, hombre, cerramos este capítulo, el proceso mismo de paz ha facilitado, ha tendido puentes entre naciones y países que no tenían tan buena relación y nos movemos hacia otra cosa. Pero claro, esta situación de Venezuela es un llamado a atención. Y decir, bueno, esto tampoco va a ser tan fácil. Siguen problemas muy graves políticos y sociales en diferentes países, pero una Colombia en paz puede ayudar a resolver todo esto. Doctor Jaramillo, muchísimas gracias. ¿Qué ha aprendido usted de su país en los últimos cinco años? Mi última pregunta. ¿Qué ha aprendido de mi país? Pues he aprendido mucho porque La Habana fue una especie como de curso intensivo para llegar a cada acuerdo, teníamos que actuar de manera responsable, leer, entender los problemas, consultar a los diferentes ministerios. Pues yo he aprendido por una parte que somos un país aún más fragmentado de lo que yo pensaba, viviendo en Bogotá, pero también que somos un país que tiene una enorme oportunidad. Yo creo que aún los colombianos no nos hemos dado cuenta de lo que ha significado este acuerdo y lo que se viene. Si nosotros más o menos implementamos lo que se acordó y le llevamos bienestar a toda esa franja de colombianos, a toda esa periferia olvidada, realmente este va a ser un país muy diferente en unos diez años. El apoyo internacional es fundamental. Nombro Alemania porque somos Deutsche Welle, donde ha estado siguiendo muy de cerca todo este proceso. ¿Cuánto puede ayudar, por ejemplo, una Alemania? ¿Cuánto le puede ayudar a usted? Mucho. Estuvimos, como usted me mencionaba, antes de comenzar la entrevista con Herrn Steinmeier en una zona veredal en enero. Creo que fue su último viaje como canciller antes de ser elegido presidente de Alemania. Le agradecimos mucho porque fue un viaje que hizo casi de un día para otro. ¿Y por qué? Porque tenía mucho interés en expresar este apoyo de Alemania, pero también mucha sensibilidad a lo que significa terminar un conflicto. Y a algunos les parece exagerado en Colombia, pero a mí no, que realmente hay un paralelo entre lo que pasó en Alemania en los últimos 25 años con la reunificación y las tareas que tenemos que hacer nosotros de integración del territorio si realmente queremos una paz estable y duradera. Ahora sí, terminamos la entrevista. Le digo, feel it, thank. Gracias, feel it, thank. Habla alemán. Y perfecto. En otra vida, pero sí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido de gran ayuda. Le dejamos un buen fin de semana. Un buen descanso. ¿Se va para Medellín o se queda acá? Yo creo que hay que trabajar muy bien. Yo creo que es una transición. Gracias. Gracias. Gracias.